Este es Hilo de Ciri TV para el mundo entero por YouTube y tenemos pues a mediodía como quedó el río Cañaralejo después del fuerte aguacero de esta madrugada. Este es el embalse del río Cañaralejo, la cancha donde juega el torneo Pachito y la cancha donde juega el torneo Barlesis. Este es el río Cañaralejo que normalmente es un helito de agua pero cuando llueve a veces inclusive este embalse se ha llenado dos o tres veces en todo el tiempo en que se construyó. Las vacas del vaquero Mario y así está el ambiente pues en el embalse del río Cañaralejo hoy martes 28 de abril de 2020 en el día número 35 de la cuarentena. Así está, se alcanza a salvar el río en la compuerta que se hizo en el año 1973. Esta es la canalización que se hizo en el año 1973 y así está el río Cañaralejo hoy insistimos martes 28 de abril de 2020 en el día número 35 de la cuarentena. Y así está el río Cañaralejo. Y así está el río Cañaralejo y así está el río Cañaralejo acá en la comuna de 200 y la comuna de 200. hoy 28 años después del fuerte abrazo en el hogar de la madrugada en el hogar